¿Están pesaditas? Pero la llevas bien, sí, ¿eh? ¿Se nota? No es tan complicado, ¿eh? Claro, no estás tan acostumbrado. Ahí está. Hoy es viernes, ¿eh? Vas ahí todo marcadito para el verano. Pero la primavera ya está. Esto tiene que estar más o menos a la altura de tu pecho. Y cuando vos estirás, tenés que tratar de que los codos queden en extensión, ¿sí? Tenés que tratar de estirar. Suave. Light. ¿Estás bajando un poco? ¿Qué? ¿Estás bajando el ordenador? ¿Sí? Bien, Pablo. ¿No tendrías que venir? ¿Sí? ¿En qué tema le metemos? Lo que va y después... Bien ahí. ¿Sí? ¿Vale? Estirado loco. Eso. Viene ahí, Pablo, vamos arrancando con tu rehabilitación. ¿Qué tal? Buena gente, arrancando.